¡Hola! Bienvenidos de vuelta a Popu Juguetes, yo soy Magi y en el video del día de hoy vamos a abrir las nuevas ¡Oh la la! Baby Surprise de LOL Surprise, están súper padres, ya me muero por abrirlas porque el tema es de dinero y que hay adentro de las bolsas, está todo súper padre, así que bueno, aquí ya tenemos las tres, son tres diferentes, todas súper hermosas pero ya quiero ver realmente cómo son, son unas hermanitas súper grandes, así que bueno, vamos a empezar a abrir la primera que vean, se llama Lil Kitty Queen y se ve que está súper padre, por lo que veo tiene pelo con glitter así que vamos a empezar a quitar los plásticos de esta súper bola y a ver qué es lo que hay adentro Se supone que adentro te viene una bolsa y accesorios que tú también puedes usar y me emocionó bastante porque no había visto nada como esto en las cosas de LOL Sorpresa tú sí, me tienes que dejar en los comentarios cuál de todas estas que vamos a abrir es tu favorita Bueno, pues ya que le quitamos los plásticos, ahora sí es momento de abrir esta súper caja de LOL Sorpresa y vamos a ver cómo es lo que viene adentro Una, dos ¡Ya la vi! ¡Ay, a ver! Está como que aturada de aquí pero a ver, vamos a quitarla así rápido para ya ver la bolsa ¡Vean! ¡Está hermosa! Es una bolsa con forma de gatito porque obviamente es de Lil Kitty Queen pero vean, es rosita y atrás tiene la colita del gatito está todo súper padre pero oigan, ahora sí es momento de ver a la súper hermanita gigante ¡Oigan! ¡Están hermosas! Por lo que puedo ver, estas hermanitas gigantes son del tamaño como los pets ¿Se acuerdan que LOL Sorpresa sacó unos pets que también son así grandes? Bueno, estos son del mismo tamaño pero vean qué hermosas están Esto tiene el cabello con glitter holográfico planteado y tiene su pañalito rosita pastel pero oigan, vean lo que hay dentro de la bolsa ¡Hay dinero! ¿Qué es lo que habrá en este dinero sorpresa? Vamos a ver Oigan, esto está súper padre porque no sé ustedes pero yo nunca había visto dinero de LOL Sorpresa o billetes de LOL Sorpresa Y qué mejor que sean sorpresa Entonces, bueno Aquí ya están todos los sobrecitos que vienen dentro de esta bolsa súper hermosa de gatito y vamos a empezar con el primero a ver qué es lo que viene con esta hermanita Lil Kirikui ¡Vean! ¡No lo puedo creer! ¡Es un iPhone quebrado! ¡Wow! ¿Por qué habrá venido quebrado? Bueno, supongo que así es pero véanlo comparado con el mío ¿Se acuerdan que el mío también se había quebrado? ¡Qué chistoso! Está súper padre porque vean adentro tiene lipgloss o sombritas y en verdad está muy bien el tamaño para esta hermanita gigante Pero bueno aquí tenemos el siguiente billete vamos a ver qué es lo que hay aquí de sorpresa ¡Wow! ¡Son unos lentes! Y ya se dieron cuenta que estos lentes vienen de tamaño normal para que tú también te los puedas poner ¡Me encantan! Estos lentes vienen como que con una liguita o algo que hacen que no se le caigan a tú LOL hermanita y que también te los puedas poner tú ¡Está súper padre! Se los voy a poner para que veas cómo se ve súper hermosa con sus lentes rositas así de caray ¡Está hermosa! ¡Vean! ¡Qué tierna quedó! Y bueno pues aún nos quedan billetes sorpresa por abrir vamos a ver qué es lo que hay en este chiquito ¡Ay! Y bueno se cayó pero es un chupón ¡Vean! Y aquí te viene con una correíta para que tú también te lo puedas poner y no porque tú necesites chupón sino porque este chuponcito ¡Vean! Tú lo abres y es un labial cuando te lo pintas se ve transparente pero después se hace como rosita así como que rosita fuerte natural pero está súper padre estos chuponcitos también vienen con una cosita más chiquita para que se lo puedas poner a tu hermanita LOL está súper padre más adelante les enseño eso pero vean qué padre se ve con el cordoncito y bueno pues aquí nos queda el último billete y es el más grande de todos que estaba dentro de esta hermanita y vamos a ver ¡Claro! ¡No podía faltar el vasito! ¡No! Oigan no lo puedo creer ya vieron es un vasito lleno de glitter pero lo mejor de todo es esto ¡Vean! ¡Es líquido! ¡Wow! Oigan ustedes ya me conocen y ya saben lo mucho que soy obsesionada con las cosas líquidas ¡Me encanta! ¡Me encanta! Yo nunca había visto nada de LOL sorpresa de este estilo ¿Se imaginan que hagan chiquititos así los vasitos pero líquidos en las dos de tamaño normal? ¡Me encantaría! Déjame saber en los comentarios si a ti también te gustaría que hubiera más cositas líquidas Oigan bueno pues ya es momento de abrir la segunda LOL surprise Ulala Baby que esta se llama Lil Bombón y esta super hermosa como que de colores pastel bueno es lo que puedo ver en el empaque de esta super bola así que bueno vamos a quitar rápido los plásticos de la super bola de LOL sorpresa Ulala Baby y vamos a ver que es lo que hay dentro y bueno pues una vez que ya le quitamos todos los plásticos aquí esta la super bola ya sin nada de papel y vamos a abrirla una dos ¡Ah! tiene perlas ¡Ay no! es de una conchita ¿ya vieron? ¡Wow! esta bolsa esta hermosa a ver vamos a quitar este plástico para verla mejor ya vieron es como que mitad transparente mitad perlada rosita con perlitas esta hermosa aquí podemos ver todos los billetes que vienen abajo así que bueno vamos a quitar el plástico y a sacar al Lil Bombón ¡Ay no! oigan está super tierna ¿ya vieron su cabello? me encantó y tiene un pañalito como que color perla está hermosa con las cejas rosas y los labios rosas también me gustó bastante oigan bueno ahora si es momento de ver que es lo que hay dentro de la bolsa de Lil Bombón y ver todos esos billetes sorpresa bueno pues vamos a empezar aquí por este que tengo en las manos vamos a ver que es lo que hay dentro del billete ¡Es el otro iPhone! y vean este también viene quebrado está super padre se me hace una idea muy interesante y vamos a abrirlo no sé pues para ver qué es lo que viene adentro bueno ya le quité el plástico y ahora vamos a abrirlo y bueno como puedes ver viene así como que unas stickers de las apps y una de las apps son color para los ojos está super padre y de sombra y otro viene para los labios pero bueno ahora vamos a abrir el billete más grande que aquí adentro está el vasito sorpresa y no vean es como un mason jar pero ya saben aquí son líquidos está super padre me encantó me encantó en serio que no me voy a cansar de decirles cuánto me encantaron estos vasitos líquidos es que vean este tiene glitter rosita y aparte glitter en forma de corazón celeste está super padre super tierno no sé a mí me gustó bastante yo creo que es mi parte favorita de estas Ulala Baby bueno vamos a seguir abriendo los billetes y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí vean es el otro chuponcito este está super tierno ya vieron tiene como un osito que tiene un moñito y aparte bueno pues te viene la corredita para que te lo puedas poner tú porque como te dije esto es un labial que bueno aunque aquí se ve azul la verdad es que te pinta transparente y luego rosita así muy bonito bueno vamos a abrir el siguiente billete sorpresa que yo creo que ya saben que son los lentes vamos a ver qué lentes le tocó a Lil Bombón wow oigan tocaron unos super padres así como que muy a la moda esos lentes chiquitos que se están usando y me encanta ya saben estos vienen con esta cosita como de gomita para que se puedan detener los lentes en tu Ulala Baby pero si te los vas a poner tú a la gomita pero vean qué bonita quedó con los lentes me encantó oigan me están encantando estas hermanitas se imaginan que hicieran más así que hubieran bastantes a mí me encantaría abrirlas todas pero bueno vamos a abrir la siguiente hermanita Ulala Baby que se llama Lil DJ está super padre en serio que wow tiene a lo que puedo ver en el empaque tiene como que bastantes cosas de oro y unos lentes super padres dorados y un peinado super cool así que bueno vamos a quitar el plástico rápido para verla bueno ya le quitamos todos los plásticos y ahora vamos a abrir la super bola de Ulala Baby y wow que les dije todo es dorado está super padre vean la bolsa está mega mega cool ¿a poco no? me encanta de hecho se siente la textura como si fuera como de piedritas o de glitter pero bueno no lo es pero eso es lo que parece y se ve super padre así que bueno vamos a quitar el plástico y a ver como es Lil DJ no ya vieron tiene un pañal de oro está hermosa me encantó el color de labios rosita pastel y su cabello tiene un chonguito y el copete también rosita pastel está de rumbo pero bueno ahora es momento de sacar todos esos billetes y ver que es lo que hay en los billetes sorpresa de Lil DJ ok vamos a empezar por este vamos a abrirlo oigan no hombre es que estos billetes están super padres hasta me dan ganas de guardarlos por siempre pero vean aquí está mi parte favorita de las Ulala Baby que son los botecitos líquidos y no sé oigan yo siento que este está más líquido que los otros ¿no creen? está super padre negro con dorado vamos a abrir el siguiente billete aquí yo creo que viene el iPhone ¿no? se siente como que tiene la forma del iPhone y este vendrá quebrado también o no vamos a verlo es dorado también oigan si vean este también vino quebrado y viene con colores de lipgloss o sombrita diferente aquí adentro del iPhone pero está super padre que sea así como que de oro me encanta que todos los de Little DJ sea de oro pero bueno vamos a abrir los lentes que también son dorados y están padrísimos y por último vamos a abrir el chupón vean es como si le tocara una cadena de oro de verdad así como que de un rapero no sé está padrísimo y el chupón de oro también me encantó y es como si le subieras el volumen a una grabadora o algo así el chupón y vean eso es lo que les decía viene con un chuponcito mini para que tú le quites el lipgloss y luego este chuponcito se lo puedas poner a dolor sorpresa esta cositita mini viene también con las otras dos pero bueno aquí ya te lo estoy enseñando como se ve para que le pongas el chuponcito a tu olala baby oigan me encantaron en serio que me quedé así de que en shock con los vasitos líquidos me súper súper encantaron déjame saber en los comentarios cuál de estas tres lol sorpresa olala baby fue tu favorita a mi la verdad creo que me gustó lil bombón ustedes que opinan bueno pues ya saben que los quiero mucho mucho y nos vemos en el siguiente video bye bye Gracias por ver el video.